hola amigos mi nombre es gonzalo en este momento quisiera indicarles este con respecto de sobre los interruptores de la consola para qué sirve cada uno de ellos qué papel desempeña en esta máquina que es una retroexcavadora 420 bueno quisiera indicarles empezando con ese botón con ese interruptor de interruptores de este es de flujo continuo de aire de aceite hidráulico y este funciona con una ruedecilla en las máquinas que tienen una perillita en la palanca del cuchero delantero se lo activa para regular el flujo de aceite este interruptor de aquí tiene tres posiciones como podemos observar en la parte de abajo está apagado en la parte del medio se active limpia para brisas y en la parte de arriba bota agua para limpiar para brisas estos interruptores de aquí tienen también tres posiciones en la parte está apagado en la parte del medio nos da luces medias en la parte de arriba nos da luces luces altas este interruptor de aquí es también para para la parte delantera de la de la red excavadora estos funcionan los focos delanteros para los focos traseros entre los focos delanteros se funciona así también en la parte de abajo con para hasta apagado para el medio luces medias y para arriba luces altas este es un interruptor para accionar la baliza para accionar la luz tiene dos posiciones apagado y arriba se activa este interruptor de aquí es un es un calentador un calentador que se utiliza en donde sea así bien frío para ayudarle a la máquina no a no esforzarlas sino con este nos va a ayudar a a lo que es en las bujías al calentamiento esta parte de aquí este control de aquí funcionan los tres juntos este es el principal que es para para la parte inferior de abajo que es para lo que es frío se acciona todo lo que es frío la perilla debería estar también a la a lo que es a la manía a toda la izquierda para acá y tiene tres velocidades en la parte del medio se apaga y en la parte de arriba también es para la calefacción se le gira la perilla al lado contrario y se le regula en las tres posiciones que tiene primera velocidad y tercera velocidad este es un es un botón de de traba para lo que es la pluma cuando está encantado quiere decir que lo que es la pluma lo que es el brazo no no funciona entonces hay que destrabarlo para poder trabajar la pluma estos son los indicadores los indicadores de las revoluciones por minuto de la aceleración que trabaja la máquina por lo general se la trabaja a lo mucho para así hay que trabajar hasta la línea verde que sería las dos mil revoluciones yo por lo general se la trabajo entre 1700 y 1800 revoluciones por minuto este es el indicador del combustible nos indica que en la parte de acá está lleno la parte derecha en la parte del medio está a la mitad en la parte izquierda esa raya nos indica que ya está con la reserva siempre es importante mantener con un cuarto la máquina para que así la suciedad del combustible no se vaya hacia los filtros este es el indicador de la transmisión de la transmisión siempre tenemos que controlar que las transmisiones no sobre caliente sobre caliente la máquina que es para poder controlar esto este indicador también es para controlar el agua lo que la temperatura del agua y siempre por general se mantiene en esta raya donde justamente está indicando quiere decir que está funcionando en buen estado estas dos palanquitas de aquí son para los estabilizadores los estabilizadores son esa la parte derecha en la parte izquierda entonces uno funciona para cada pata para cada estabilizador este es el de la derecha y este para cada parte izquierda la palanquita de aceleración de lo que lo que es la pluma con eso funciona entonces eso quiere que en la parte de arriba estaría trabajando en conejito bien rápido y en la parte de abajo lenta o en vacío la de la tortuga es de acuerdo a la aceleración que cada persona trabaje este tipo de máquina está la llave de contacto tiene tres posiciones no estamos observando la posición donde está ahorita es está en apagada si le prendemos solo giramos la llave ahí y ya suenan los indicadores en esa parte donde está ahí es donde veremos prenderla solo le damos una media vuelta más se prende y solita regresa a esta posición una vez prendida bueno este es el la palanca del cargador frontal la palanca del cargador frontal esta tiene también sus posiciones 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 como vemos aquí en el tablero de la consola eso quiere decir que nada para la parte derecha cerramos el cucharón no votamos la tierra para ese lado votamos la tierra para ese lado recogemos para atrás levantamos el cucharón para adelante lo recogemos pero mejor les voy a indicar con la máquina prendida para que ustedes tengan para que se puedan dar cuenta como como es el funcionamiento de de este cucharón como vemos estamos en la posición cero giramos ahí la llave y se prende y se regresa a ese lado muy bien una vez estando ahí estamos con esta palanca que es el cucharón delantero como pueden observar si le hacen para la parte para atrás el cucharón se alza si le hacen para delante el cucharón baja si le hacen para la parte derecha el cucharón bota el material y si le hacen para la parte izquierda el cucharón recoge bien quiero también además indicarles con respecto a primeramente vamos por esa por la palanca de cambios cómo funcionan los cambios en esta máquina vemos como podemos ver acá adelante tenemos un botoncito de se puede decir que este es el que paraliza la transmisión entonces lo que nosotros tenemos que hacer es para cambiar los cambios tenemos que aplastar ese botoncito una vez aplastado el botoncito le damos para delante que es la primera para adelante y entonces como vemos está rodando aplastamos nuevamente ahí es la segunda velocidad ahí es la segunda velocidad bueno como pueden observar la segunda velocidad por lo general siempre se la trabaja en primera en primera se coge, se mete el cucharón y se le cierra la parte izquierda suave, suave nomás sin hacerla patinar a la máquina como vemos como vemos ya está el cargador frontal cargado se le alza para atrás como les indicado y se le hace la parte izquierda para botar el material esto es con respecto a la posición del cucharón delantero también tenemos esta palanca de aquí que es la que nos dirige hacia donde está la marca si la hacemos para adelante se va para adelante en la posición F este como pueden observar tiene tres posiciones F quiere decir que para adelante la N es neutral y la R de retro para retroceder la máquina como vemos ponemos en retro y se retrocede y funciona la alarma de esta máquina este pedal de aquí es para accionar el volante tanto para adelante para atrás de acuerdo a la comodidad del operador bueno seguimos con estos indicadores de aquí estos indicadores como pueden observar este es un un interruptor para amortiguar para amortiguar cuando estemos por caminos feos para poder amortiguar los golpes para que el cucharón no se menee mucho si le aplica esta posición entonces se conecta automáticamente y el cucharón no tendrá su modo de amortiguación y también quiero recordarles que si esta posición está aquí y ustedes solo digamos este interruptor se autoriza para cuando se lleve en el cucharón una vez que se lleve el cargo en el cucharón entonces se lo activa a este interruptor ya y y también por ejemplo si es que este cucharón si es que digamos este interruptor está aquí aplastado y ustedes quieren embarcarse no les va no se va a embarcar la máquina porque pierde fuerza en el cucharón entonces tienen que volver a la posición normal para que pueda embancarse la máquina como ustedes pueden observar ahí se puede alzar normalmente trabajar normalmente y ahí pierde la fuerza pierde la fuerza para embancarse lo que es embancarse entonces eso eh quería indicarles este es el interruptor repito que saben que para delantera funciona y se regresa a su posición normal esto es lo que es la botón de para neutralizar la transmisión si ustedes aplican este botón ahí así quieren moverse para adelante para atrás no no va a accionar la máquina no va a accionar entonces este es el botón de bloqueo entonces para que funcione normalmente la máquina tiene que estar desbloqueada una vez desbloqueada ahí sí va a funcionar la máquina normalmente y este es un botón de la transmisión de la transmisión cuando esté activada esta en la posición por ejemplo en la posición izquierda ahí está apagada ahí está apagada está funcionando solo dos ruedas cuando esté en la posición intermedia eso quiere decir que que para cuando estemos andando cada vez que pisemos el freno se va a activar las cuatro ruedas y si le ponemos en esta posición de aquí que es la cuatro por cuatro que está activada este es para trabajar en en lugares donde se necesite como por ejemplo pendientes que necesita tener la tracción de las cuatro ruedas para que frenen para tener un mayor agarre del frenado así que esto amigos es con respecto a lo que es esta retroexcavadora se me estaba escapando este botón de aquí son de las luces intermitentes de la luz de estacionamiento se lo acciona ahí para 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 poder estacionarse o en alguna vía este esta palanquita de acá esta es de de los direccionales direccionales siempre la ponemos en la posición para arriba nos está indicando que está para el lado indicando para el lado izquierda y si le ponemos a la posición para abajo está indicando la parte derecha este botoncito de aquí es el para limpia para brisas y este es para para la pluma cuando se active este este botón de aquí la pluma girará tiene tres posiciones tiene tres posiciones ahí es la primera la primera la primera la primera posición hace la pluma no muy rápido y en la segunda posición hace la pluma súper rápido súper rápido entonces tenemos que y ahí volviéndole todo se apaga ese botón es para botar el agua en la que es la pluma y bueno eso es amigos con respecto a lo que es la consola delantera este es el freno de mano este es el freno de mano el freno de mano se lo activa apretando esta palanquita de acabar se lo activa ahí queda frenada la máquina no se moverá así que y lo desactivan para para poder andar este es el freno de mano bueno amigos esto es todo por ahora más adelante estaré con más videos para que ustedes amigos este puedan desenvolverse o interesen para este tipo de operación de las manos